Bienvenidos al módulo Presupuesto y Costo para la Toma de Decisiones. En esta oportunidad abordaremos el tema Planeamiento Financiero, Presupuestos Maestros e Indicadores de Control. El Planeamiento Financiero es la ejecución de los planes estratégicos de una empresa, para lo cual se vale de los presupuestos individuales, tanto de actividades o áreas, y en conjunto se forma el presupuesto maestro. Por ejemplo, una vez ejecutado o desarrollado el periodo, se debe comparar lo real con los presupuestos y determinar cuáles son las diferencias, a ellos se llaman los indicadores de control, para tomar las decisiones a futuro. El Planeamiento Financiero, que es la ejecución de los objetivos estratégicos de una empresa, debe de buscar la rentabilidad, la administración adecuada de los efectivos y las fuentes de financiamiento, ello en cada área o actividad que se va a presupuestar. Un Planeamiento Estratégico se elabora primero haciendo un diagnóstico de la empresa, un FODA, amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades. Alineado con su misión y objetivos, se formulan estos objetivos. El ponerlo en práctica debe ser en base al planeamiento financiero de una empresa. Un presupuesto es una herramienta en la cual se cuantifican los objetivos de cada área o actividad, reduce incertidumbre, es una herramienta de control, determina de manera participativa entre los distintos responsables de áreas o actividades, además debe haber un responsable del presupuesto. El presupuesto maestro es la suma o consolidación de los presupuestos individuales de área. Una vez que se tienen los presupuestos individuales, se pueden formular los presupuestos del estado de pérreas y ganancias, el presupuesto del flujo de caja, tesorería y el presupuesto del balance. El presupuesto de ventas es el presupuesto base para la formulación de los presupuestos individuales. Este presupuesto se formula con información histórica de la empresa, se formula con información de proyecciones macroeconómicas, tanto del país y del sector, y también con entrevistas a profundidad de expertos en el sector. El presupuesto maestro, como suma o consolidación de los presupuestos individuales. Cada empresa determina los presupuestos individuales que desarrolle en base a los controles que requiere. Es decir, una empresa puede tener un presupuesto de marketing, un presupuesto de recursos humanos, un presupuesto de legal, y otra empresa puede tener solo un presupuesto de administración, en el cual detalle todas las actividades de marketing legal, y administración, recursos humanos, y otras. El presupuesto de estado de pérdidas y ganancias o resultado, se muestra las cifras sin los impuestos a las ventas que aplique en el país. El presupuesto de estado de flujo de caja o tesorería que vemos en este slide, nos va a detallar todos los ingresos por cobranza y los egresos por pago que se presupuestan en un periodo. Esta presentación va a estar dado en tres actividades. Presupuestos de flujo de operaciones, flujo de inversiones, y flujo de financiamiento. Este presupuesto, a su vez, puede tener otros presupuestos individuales o anexos, como presupuesto de cobranza de clientes, presupuesto de pago de proveedores, presupuesto por compra de activos fijos, presupuesto por préstamos adquiridos, etc. Una vez ejecutado o realizado lo presupuestado, se debe comparar lo real entre lo presupuestado. A ello se llama panel de control. Determinar cuáles han sido las desviaciones, las diferencias, el análisis, la profundidad, para poder considerar proyecciones a futuro. Es importante considerar que los presupuestos no deben de tener gastos muy holgados o menores ventas con el fin de que lo real lo supere. Es decir, debe ser lo más exacto la información en base a los recursos y las proyecciones que considera la empresa. En este ejemplo de aplicación, vemos un panel de control del presupuesto de estado-resultado. En él se identifican las diferencias entre lo real y lo presupuestado. Por ejemplo, en los ingresos vemos una diferencia o desviación menor de 26,490. Entonces, nos llevaría a analizar por qué de esta diferencia y qué decisiones vamos a tomar a futuro. Autoevaluación de lo aprendido. ¿Qué análisis se debe realizar para efectuar un planeamiento financiero? Vayamos revisando al respecto y esto lo vamos a profundizar en clase. El planamiento financiero, que es el cómo ejecutar los objetivos estratégicos de una empresa, tienen las herramientas de los presupuestos, los mismos que se deben de elaborar de aquellas áreas o actividades que requieren los controles. La consolidación o la suma de las mismas es el presupuesto maestro. El presupuesto maestro se debe de comparar al final de cada periodo con lo real y de ahí determinar, llamamos panel de control, aquellas diferencias que se han presentado y buscar una eficiencia en las actividades de las distintas áreas. Un reto contigo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.